Hoy en Encuentro Latino queremos contarles sobre el Festival puertorriqueño de Massachusetts 2024 a realizarse los días sábado 27 y domingo 28 de julio en el Franklin Park de la ciudad de Boston para darnos todos los detalles acerca de esta celebración de cultura y las tradiciones puertorriqueñas en su 57 aniversario se encuentra con nosotros su presidenta nuestra amiga Marilín Rivera Marilín, bienvenida a tu casa Encuentro Latino Gracias Marilín, felicidades, 57 años celebrando este gran evento para nosotros aquí los latinos en Nueva Inglaterra Sí, 57 años que llevamos con, este, celebrando, empezamos con 4 días, ahora está haciendo 2 días pero no estamos ahí todavía Exacto, ¿cómo nace esto Marilín de hacer este evento que hoy en día es el principal evento, como dije, en el verano para la comunidad puertorriqueña en esta región, ¿cómo nace? Bueno, empezamos con el reinado, este, y entonces tenemos el flag raising, estuvimos, este, también, este, Go Jack Gives y entonces tenemos los 2 días que estamos celebrando con muchas orquestas, grupos de baile y todo eso Hay que decirle a la gente que nosotros vamos a conversar del día de hoy, 27 y mañana domingo 28, pero ustedes tienen en un calendario de eventos que están desde el mes pasado de junio Veo aquí que el 22 de junio empezaron ustedes con, con, en, en Dorchester, con, con un pageant Sí, este, el certamen de, 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 de las niñas que escogimos las, las reinas que van a representar el festival puertorriqueño de Massachusetts Ya Y entonces, de ahí, pues seguimos con las otras actividades Ustedes fueron entonces en julio, fueron al Fenway Park Tienen un día con los Red Starks Sí, ese día fue la herencia puertorriqueña en Fenway, bellísimo, con las nuevas camisas que nos dieron Y tuvieron con una música, una orquesta que estuvieron afuera, celebrando también, cantando salsa Sí Y comida, y, eh, hubieron comida puertorriqueña ahí también En el Fenway En el Fenway Exacto, eso, eso lo estamos mirando ahí en las imágenes También el 21 de julio pasado, ustedes tuvieron un evento en la Basílica La Basílica Enchrined de Our Lady of Perth Sí, ese es el día que siempre vamos a la iglesia para que nos dé la bendición por ese festival que ellos, este, hacemos por todos los años También tienen eventos, eh, como los que son el Boys and Girls Club, eh, cuéntanos sobre esto Bueno, ese evento es el Goja Games, ah, nos dieron quince, ah, mil pesos de comida Y entonces trabajamos con otras organizaciones y entonces tuvimos, este, ponemos eso en, en, en bolsa Para llevárselo a las personas en, en el área de Boston Exacto, y como siempre, nosotros aquí los latinos nos dan la oportunidad de instar nuestra bandera De Raising of the Flag, ustedes tuvieron esto también el pasado 22 de julio Sí, ese día, este, honramos a algunas de las personas de la comunidad Y le damos una placa por su servicio que Joan ha dedicado su tiempo a la comunidad Ya, ahora vamos al día de hoy Lo que la gente está esperando Mucha gente siempre tiene la emoción cuando llega el verano de participar en los festivales En este caso el Festival Puerto Riqueño Hoy 27, ¿desde qué hora vamos a empezar en el Franklin Park? Bueno, se empieza a las 12 Pero la música empieza a las 2 de la tarde Pero la comida empieza a las 12 Sí Y este, hay de toda clase de comida Va a haber, este, muchas actividades para los niños y la familia Y también ya la música empieza a las 2 de la tarde Sí, ¿qué vamos a ver de música? Aquí yo tengo una lista desde las 2 hasta las 9 de la noche que termina el evento Carmen Rosado con su Dance Group Sí, y también tenemos el, la persona más grande Que viene siendo, este, a Cristian Alicea Que él va a hacer el closing También está Juancho 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 y tenemos este grupo de baile también Que van a estar ahí Que viene siendo Carmen Rosado Las Estrellas Tropicales Nuestra amiga es Shawnee Salsera Shawnee también Salsera Hay muchísimos grupos que van a estar, este, cantando ese día Ahora, el, mañana domingo, tenemos la parada Sí ¿Cómo va a funcionar? ¿De dónde va a empezar? Empieza el cruzal de Roxbury Community College Y este, estaremos ahí, ahí llegamos hasta Franklin Park Hasta Franklin Park Ya, ya Entonces de ahí, nos vamos al parque de nuevo Sí, nos vamos para el parque a empezar con la música también ¿A qué hora es esto? Eso empieza como a las 2 y media Este, primero vamos a honrar a dos personas Que viene siendo, que es Luz Nereida Vélez De Guapa TV Y también Armando Valentín de Guapa TV Que ellos son los embajadores del Festival Puerto Riquén Excelente, ¿de Guapa TV vienen de allá? Ya, ya, vienen de Puerto Rico ¿Sabes que esta compañía de televisión dominicana Es lo mismo dueño de Guapa TV? ¿Oh, sí? Sí, sí, somos hermanos Me alegro que vengan para acá visitarnos a Boston Sí Entonces el domingo vamos a hablar de la fiesta ya, de la música Ahí vamos a tener bastante música, ¿eh? Ahí muchísimos Tenemos el grupo que le llama DNX 4 Que es un grupo de jóvenes que van a cantar bachata Son de 16 a 18 años Sí El alcalde de la salsa El alcalde de la salsa, Marilín Qué buen nombre tiene Sí Él viene de New Jersey Gran música Y también tenemos a Michael Stewart Michael Stewart Es una mega estrella Michael Stewart va a cerrar, me imagino, la noche, ¿cierto? Sí, él va a cerrar O sea, ahí tenemos amigos como Jileni Jileni G, que es de acá Pero es excelente cantante Y ahí tenemos los robots Tenemos los robots Que eso fue algo bien grande el año pasado Y los vamos a traerlo otra vez Ya, ya Ustedes como organización Que hacen este evento anualmente También tienen otras cosas Aquí veo que ustedes en septiembre Tienen la fiesta de la guayabera Yo me imagino que mi amigo Pedro Santiago Está ahí involucrado en eso, ¿verdad? Solo vamos a llamar Es salsa con guayabera Salsa con guayabera Sí ¿Eso va a ser cuándo? Eso viene siendo el septiembre 28 El mes de la herencia hispana Excelente ¿Y dónde va a ser esto? Eso va a ser en Durham, el BFW Ya, ya ¿Y tiene un costo? ¿Qué costo tiene? Va a ser 30 dólares por persona Y va incluido la música, la comida Música y una comida Pero uno tiene que llevar su chacabana Sí, sí, sí Y aquí veo, Marilyn Que en diciembre 14 Usted tiene el festival navideño Es bueno decirle a nuestra gente Sí, el festival navideño Que siempre eso se llena Celebramos la tradición Con la comida tradicional De Puerto Rico Con música pípica Y toda la noche se baila Excelente Ese es un día que las personas Están contentas de celebrar Las navidades Como se celebra en Puerto Rico Excelente Yo quiero que finalmente Me le dejes un mensaje A nuestros televidentes De Encuentro Latino Para hoy en el parque Y mañana a la parada Y de nuevo en el parque Bueno Que vengan a todos A celebrar con nosotros La comida que vamos a tener Todos los artistas Música Y actividades Para todos los jóvenes Así que no se los pierdan Excelente Marilyn Rivera Felicidades a ustedes Gracias Los puertorriqueños Y nosotros como latinos A celebrar junto con ustedes Claro que sí Un placer Gracias a ti Si usted desea más información Sobre el Festival Puerto Riqueño De Massachusetts 2024 Usted puede visitar Su página web www.puertoricanfestivalofma.org Usted también puede visitar Sus páginas En las redes sociales De Facebook E Instagram Bueno amigos Esperamos que le haya gustado Esta edición De Encuentro Latino Para más información Sobre este programa Usted puede llamarnos Al número de teléfono 781-562-1461 Visite nuestras páginas De Facebook Instagram Y en Ex Y también los invitamos A ver esta y otras ediciones De Encuentro Latino En nuestro canal de YouTube Las 24 horas Yo soy Ángel Salcedo Dándoles las gracias Por su sintonía Invitándolos para que nos Sintonicen la próxima semana Hasta luego mis amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!